Ayer en Soacha se desarrolló una marcha para decirle no a la violencia de género. En el evento hubo presencia de diferentes referentes del municipio. Duele lo que está sucediendo en Soacha, como Soachuna me duele los cuatro feminicidios que han venido sucediendo. Nos unimos con Sandra Pedraza para hacer esta marcha el día de hoy, porque vemos que falta, falta mucho aquí en Soacha. La política pública está quedada. Explican la importancia de trabajar de la mano con diferentes instituciones gubernamentales. Sí, y demasiado importante. Y con esto no quiere decir, Andrés, que aquí no participen los hombres. Ustedes son una parte fundamental. Desde la familia vienen las bases para que nosotros creemos y formemos chicos para un futuro que se acabe en este tipo de violencias, Andrés. Lo más importante es que los entes pertinentes busquen las alternativas para defender los derechos de las mujeres. No es solamente las marchas, sino que se busquen alternativas y proyectos que generen mayor confianza y generen la credibilidad para apoyar a las mujeres en todos sus ámbitos. No, fundamental. Hoy aquí no estamos por ninguna bandera política. La corporación se une a esa convocatoria que hacen las organizaciones de mujeres, acompañarlas. El consejo en la casa, la ciudad, todos están para proponer, para que la corporación también las acompañe en esta ocasión a las mujeres, pero sin ningún color político, lejos de cualquier símbolo político, cualquier cosa. La corporación viene como otra organización a apoyar a las organizaciones de mujeres especialmente. Claro que sí, Andrés, y todo eso es muy importante porque se debe articular toda la institucionalidad. Comisarías de familia, secretaría de gobierno, fiscalía. No podemos dejar o continuar con ese círculo de que pimponean a las mujeres para un lado o para el otro. Ahí también está la falla, desde la institucionalidad, donde se busca la articulación para que las mujeres no seamos o no sean más violentadas. El objetivo era que participaran diferentes personas, sin importar género, religión o partido político. Así es, la religión, nada, el tinte, el color, nada. De verdad que nos sorprende hoy nuevamente la ausencia de la administración municipal. Queríamos que estuviera acá la gestora social, el alcalde, y como raro no están. Ellos no son dolientes con el tema de la mujer. Lo vemos, los invitamos, los convocamos. Hicimos más de 150 invitaciones a todas las entidades. Llegaron a personería, defensoría del pueblo, fiscalía, policía, porque es que todos somos corresponsables. Y hoy vemos nuevamente la ausencia total de la administración. También piden que las mujeres no callen, pues es importante que las autoridades conozcan los episodios de violencia para actuar. No, yo invito a todas las mujeres a que hagan las denuncias. Están en el pleno derecho de hacerlo. Si no denuncian y callan, ahí es que se producen los feminicidios. Y al Estado también decirle, por favor, pónganle atención a estas mujeres que van con angustia a pedir que las protejan. Con la ciudadanía a una sola voz, se desarrolló la marcha por la carrera séptima de Soacha. ¡Ni una menos! ¡Viva las queremos! ¡Ni una menos! ¡Viva las queremos!